Todo empezaba Cuando en casa no había nada Pa' la panza Y se me inclinó la balanza No faltaba quien nomás Volteaba pa' mirar En qué me equivocaba Y de ahí se agarran No pueden ver Como no apenas avanza Si comieron en mi casa Tengo metas en la vida Y no voy a parar Por una pinche lacra Y aquí se aplaca Fueron muchos los momentos de la vida Que me dieron enseñanza Y a la mala aprendimos Que no a cualquiera Se le brinda la confianza No cualquiera es amigo Poco los que van conmigo Porque no conocen Lo que es la lealtad Gracias al que me ha ayudado Cuando no había me invitaron Y al que me hizo al lado No voy a olvidar Todos podemos Es cuestión no más De perder el miedo Pa' meternos en el ruedo Y la cabeza Pa' manejar el negocio Sin meter al que queremos Todos sabemos Mal vale perseguir Lo que uno quiere Las cosas no caen del cielo Tras pasar tantas traiciones En la vida Es como muchos aprendemos No sobran huevos No sobran huevos Más saber diablo Por viejo Que por diablo Eso hay que tenerlo claro Son algunos De los dichos De mi padre Jamás voy a olvidarlo Superar lo que has vivido Saca relucir tu brillo Siempre pa' adelante Sin voltear pa' atrás Gracias al que me ha ayudado Cuando no había me invitaron Y el que me hizo al lado No voy a olvidar No voy a olvidar